¡Suscríbete al canal! 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 Más buscada, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor, acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta, y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró un ojo. Amiguitos, hay que ser obedientes, obedezcamos a Jesús. Jesús siempre va a estar con nosotros en nuestro camino. Jesús siempre guiará nuestro camino. Te quiero mucho Jesús, chao. Un beso para Jesús, muy bien. Es un pastor, qué pastor más bueno. Qué lobo más malo, mira cómo le muerde el palo. Qué bonita la oveja. Había una vez que tenía hartas ovejas. ¿Y qué pasó? Se perdió una oveja. ¿Y qué hizo el señor? Se fue a buscarla. Eh, 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 eh. Todas, 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 todas. Voy a resetar la oveja que tenía. Aunque son tantas ovejas, el pastor las queda todas. Y por eso no las deja, va a estar solas No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad Y otros útiles consejos él les da El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso Que no os engañe, es muy malo y mentiroso Pero una oveja rebelde, no se lo creen del toro La carábola de la oveja perdida Si uno de ustedes pierde una oveja, de las 100 que tiene La mejor hierba soy yo No deja las otras 99 en el campo Para ir en busca de la que se perdió hasta encontrarla Y cuando encuentra a su ovejita, se pone muy feliz Lo abraza, lo abraza muy fuerte Y le da un beso Porque lo ha encontrado Y comparte con todos la alegría Alévense conmigo Porque encontré la oveja que se me había perdido Así Jesús se pone contento Cuando todos somos hermanos Y cuando todos volvemos a Dios Y el lobo derrotado Y el lobo derrotado Dando gritos de dolor Más buscará Más buscará